Bueno, yo creo que hay una condición que analiza el arbitraje, ¿verdad? Pero, bueno, uno se puede equivocar, como todo ser humano se puede equivocar. El problema es cuando uno te equivocas siempre para el mismo lado. Y no es la primera vez que pasa con el árbitro del partido, ¿verdad? No me quiero entender porque después uno dice que son excusas, ¿verdad? Pero creo que me quedo con la actitud del equipo, con el corazón que mostró el equipo y con el deseo de siempre ir en busca del partido a pesar de tener menos jugadores en el campo de juego. Con el marcador 1-0, tenés que cambiar todo lo que habíamos planificado. Y, bueno, por suerte tenemos jugadores que responden siempre que los necesitas. Y creo que hoy no fue la excepción, no solo Rodrigo por el gol, sino también los que entraron. En el caso de Vigía, en el caso de Kare, en el caso de Rafa, todos, todos creo que los que entraron demostraron que por algo están en el club y eso es importante para la parte final del torneo. Como decía anteriormente, el carácter del equipo que siempre trató de ir en busca del partido a pesar de estar con menos gente y estar abajo en el marcador. Ante un equipo que maneja muy bien la pelota y tener dos goles menos contra el maracateco es difícil. Y hubo un desgaste tremendo y, bueno, y creo que me quedo con ese empuje y ese equipo que tuvo el equipo y que está demostrando que para ganar la comunicación se necesita mucho más, ¿verdad? Después sobre la actuación de Diego, Diego está justo un partido hoy con esos accidentes que tuvimos, la expulsión, el penal, pero es un gran jugador, nosotros le tenemos mucha confianza, viene mucho tiempo parado, va a agarrar ritmo y va a hacer lo que necesitamos para la comunicación. Así que toda la confianza la tiene de nosotros y de sus compañeros también. Con poco tiempo ganamos y hoy creo que con lo que pasó en el partido era muy difícil. O sea, estábamos con dos jugadores menos y creo que el equipo demostró un carácter enorme para sacar el resultado. Que me diga que dependemos de José, que te digo que es un gran jugador y muchas veces ha demostrado la capacidad que tiene para salir adelante. Me parece que una falta de respeto para los nueve jugadores que se rompieron todos dentro de la cancha. Sí, estos partidos son dificilísimos y eso lo hablamos antes, ¿verdad? Del partido del juego. Sí, tenemos un gran placer, esperamos ya para la semana que viene ya recuperar a los jugadores. En el caso de Leina yo creo que ya podría estar para el sábado y bueno, por supuesto que José y Lejano todavía no. Y bueno, y las dos expulsiones que tuvimos hoy, ¿verdad? Pero también está Nico, Samayoba, está gente que puede cumplir con el partido para el sábado y sabemos de la importancia de ese partido para nosotros y de lo que se puede activar. Y si ganamos en Chela tenemos un partido menos todavía. Pero con lo que vi hoy dentro del campo del juego, te digo que Comunicaciones está para pelear el peor. Gracias. 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 Gracias.